Hola que tal, soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te traigo un comando, bueno más bien una variable de sistema que puede volarte la cabeza si se te activa o se te desactiva según que es lo que quieras y no sabes cambiarlo o no sabes qué está pasando. Antes de empezar quiero darte las gracias por haberte suscrito al canal y apoyarlo tanto con comentarios y con likes y ahora sí no vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Para ver la variable de sistema que te hablo primero he abierto un archivo cualquiera porque esto no es de los archivos sino de las ventanas que abrimos ya sea la de propiedades, la paleta de herramientas, la de capas, la que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo abro las propiedades con control 1 aquí se me abre esta ventana. Esta ventana yo la puedo mover e incluso puedo anclarla aquí al lateral y así se me quedarán las propiedades ahí puestas. Si quiero también puedo hacerla más pequeña o puedo volver a abrirla desde aquí. Pero esto no es lo que nos interesa porque esto seguro que ya lo sabes y si no lo sabes ahora sí. Si quieres sacarla de aquí simplemente lo que tienes que hacer es venirte arriba donde pone el nombre ya sean las propiedades, la paleta de herramientas o lo que sea, hacer clic y arrastrar. Y así se separa automáticamente por si queremos moverlo, hacerlo más pequeño o lo que sea. Esto ya al gusto de cada uno. Pero ¿qué pasa? Hay veces que puede ser que se te active una variable de sistema, es decir, que cambie de valor y ocurra esto. Que vas a mover y no te deja. Aparece un círculo de restricción y te dice que no, que no puedes moverlo. Y no se puede mover. Ni mover, ni hacer más grande, ni hacer más pequeño, ni nada. Esto te puede pasar tanto en las ventanas que están flotando como en las ventanas que están pegadas. Y además de en esto, también te puede pasar con la barra de herramientas. Por ejemplo, si yo quiero sacar la barra de dibujo aquí abajo, lo puedo hacer y puedo dejarlo aquí. Y también puede ser que lo haya bajado y se me active la variable de sistema diferente y no me permita moverlo ni volver a dejarlo donde yo quiera, como puede ser aquí. Así que vamos a ver qué variable de sistema es. Primero me voy a venir aquí arriba, así lo ves mucho mejor, ya que esta variable de sistema la tenemos aquí abajo. Pero además de ponerlo desde aquí, te voy a enseñar cómo se pone con valores y con comando, es decir, escribiendo directamente. Aunque aquí es súper intuitivo. Esta variable de sistema es bloquear ventanas y es este icono de aquí. Y puede ser que se te haya activado sin tener el icono puesto. Para ponerlo, simplemente vamos a venir aquí a estas tres líneas, vamos a abrir y le vamos a dar a bloquear ventana. Si tienes AutoCAD en inglés, pondrá LOCKUI, que es como se llama la variable de sistema. Si lo queremos cambiar con valores directamente, tenemos que escribir LOCKUI. Y aquí lo va a poner, lo vas a tener aquí abajo. Desde aquí lo activas o lo desactivas, puedes ver que se va. Lo voy a dejar activado y vamos a ver las opciones que tenemos. Para ver las opciones que podemos bloquear o no, nos venimos aquí a esta flechita. Y aquí tenemos todo. Es decir, podemos bloquear las barras de herramientas o paneles flotantes, como podría ser el panel de dibujo que he movido abajo. Vamos a verlo. Voy a poner este panel aquí, de dibujo. Y si yo ahora activo barras de herramientas o paneles flotantes, cuando voy a moverlo, no me deja. No hay forma de moverlo. Si yo lo desactivo, ahora ya me deja moverlo. Simplemente es hacer clic y arrastrar. También tenemos las barras de herramientas o paneles fijos, es decir, todo lo que tenemos arriba en la cinta de opciones. Esto que tenemos por aquí, es decir, si activamos esa función, ya no nos va a dejar sacar estos paneles y ponerlos flotantes. Y por último, también encontramos las ventanas fijas, que las tenemos aquí. Las ventanas fijas es, por ejemplo, cuando movemos las propiedades al lateral y se queda ahí anclado. Vamos a verlo. Voy a mover las propiedades al lado y vamos a ver qué ocurre si yo lo bloqueo. Ahora mismo puedes ver que esta ventana flotante está bloqueada. Pero te quiero enseñar una cosa. Primero lo que voy a hacer va a ser mover esto de aquí. Como puedes ver, no lo puedo mover porque lo tengo bloqueado. ¿Qué puedo hacer? Mantengo pulsada la tecla control y ya lo puedo mover. Es decir, puedes bloquear cosas y si están bloqueadas, por ejemplo aquí que me aparece el bloqueo, puedo seleccionar la tecla control y ya me deja moverlo. Lo suelto ahí y ya lo tengo. Ahora como este lo tengo bloqueado, no me deja moverlo. Ni moverlo, ni hacerlo más grande, ni hacerlo más pequeño. Si yo pulso la tecla control, ya me deja hacerlo más pequeño, me deja moverlo o hacer lo que yo quiera. Como si no estuviera bloqueado. Voy a dejarlo aquí otra vez, que esté ahí bloqueado tranquilamente. Y vamos a ver con los valores. Si yo escribo lock UI y acepto, esta es la variable de sistema. Ahora mismo está en 15 porque es el valor que tiene por defecto cuando están todos activados. Pero tienes que saber que si pones el 0, se desbloquea todo. Le voy a dar a 0 y automáticamente aquí abajo podemos ver que está todo desbloqueado. Ahora bien, si vuelvo a activar el comando con Enter y a lock UI le doy un valor de 1 y acepto, puedo ver que se bloquean las barras de herramientas y paneles fijos. Voy a volver a activarlo y le doy el valor de 2. Ahora lo que se me ha bloqueado son las ventanas fijas, las ventanas que ponemos a los laterales. Si le doy el valor de 3 y acepto, puedo ver que tanto las ventanas fijas como los paneles fijos están bloqueados. Ahora bien, si le doy el valor de 4, las barras de herramientas flotantes se bloquean. Si le doy el valor de 5, me bloquea las dos primeras, las barras de herramientas y paneles, tanto fijos como flotantes. De 6, vamos cambiando, las ventanas fijas y las barras flotantes. De 7, lo que va a pasar ahora es que me va a bloquear todo menos las ventanas flotantes. Y por último, si le doy el valor de 8, me bloquea solo las ventanas flotantes. Y así podríamos seguir hasta darle el valor de 15 y que bloquee todo. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que quedar con el número 0, que es el que no bloquea nada. El resto, como van variando, yo te recomiendo que vayas abajo a la lista y hagas clic o no. Mientras sepas que el 15 es todo y el 0 es nada, ya está. Porque puede ser que tú lo quieras bloqueado para que no se te muevan o por lo que sea. Ya que quizás a veces le das sin querer aquí y se te mueven estas cosas y no quieres. Entonces simplemente le darías el valor de 15 y todo bloqueado. Y ya está. Si te ha gustado este vídeo y quieres que traiga más, por supuesto déjamelo en los comentarios. Suscríbete para apoyar al canal y que pueda traer todavía más. Y tengo que decirte que la semana que viene traigo un sorteo que vas a flipar y creo que te va a interesar mucho. Así que activa la campanita para no perderte ese vídeo porque te puede beneficiar bastante. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!